Mírame fijamente a vosotros y comprueba tú misma que diga La verdad que tú siempre has querido Escuchar de mis labios, amor, no te engaño en pedirte perdón Por el daño que pude causarte, no descuentes buscando culpable, culpable ser yo Mírame fijamente a vosotros y a vosotros y a vosotros y a vosotros y a vosotros Culpable sonido, culpable sonido Culpable sonido, culpable sonido, culpable sonido, culpable sonido Mírame fijamente a vosotros y procura tratar de entender No eres tú solo menos de quien viene, este golpe nos llena a los dos Pero tú mismo me falta poco y jamás he engañado ante nadie No descuentes buscando culpable, culpable soy yo Por la vez que he tenido mi vida, por la cara que te volvía en el amor Por la vez que he negado mi mano, culpable soy yo Por la vez que soy yo Bueno, mamacita por ahí Ustedes saben lo que es la felicidad Ustedes saben La felicidad Es una cosa mágica